Muy bien, magnífico. Silvia, vamos ahora directamente a un poco lo que vos recordás de estos antepasados tuyos, sobre todo, inclusive que había antepasados que se ocupaban efectivamente de la pintura, ¿no? Bueno, antes que nada decirles que me emociona mucho que lo recuerden a mi papá con tanto cariño. Lorenzo, sí. Sí, que realmente era una persona entrañable y sí, efectivamente era un poeta. Bueno, mis padres vinieron en el verano del 61 a la Argentina con tres hijas, mujeres, María, Constanza y Elena, mi papá Lorenzo Dotta y mi mamá Corrada Casani. Vinieron por dos años. ¿Desde dónde vinieron? Desde Bolonia. Ellos venían de Bolonia. Vinieron por dos años pensando que iban a hacer una experiencia en el exterior y volvían a su tierra de origen, pero se fueron postergando los años, fuimos naciendo más hijos, nació el hijo varón, Humberto, Irene y yo, la sexta hija. Y bueno, se encariñaron, les gustó mucho la Argentina y se terminaron quedando. ¿Y Lorenzo? ¿Y lo compadre vino a trabajar? Digamos que vino a trabajar, vino a trabajar, era ingeniero y trabajó toda su vida como ingeniero. También viajó por toda la región, mucho a Venezuela. Pues bueno, hizo una hermosa carrera como ingeniero en este país que la verdad que le abrió sus puertas y le dio una gran oportunidad de tener una linda vida. Nosotros, digamos, yo crecí en el seno de una familia italiana, como una italiana. ¿Hablando italiano en la casa? Sí, sí, sí. Mi primera, la prima lengua está tal italiano. Brava, brava, pues vamos a controlar en italiano. Posseamos fare tutta la intervista en italiano. Ah, buenísimo, buenísimo. Pero bueno, mis padres pensaron que era una buena idea brindarnos el tercer idioma y en vez de mandarnos a la escuela italiana, nos mandaron a la escuela escocesa. Por ese motivo, digamos que me pasó en lo personal que, si bien fue una buena idea porque hablar español, italiano, inglés, muy bien, me ha abierto muchas puertas, es una herramienta muy útil para la vida, pero debo decir que me he sentido siempre sapo de otro pozo. una inquietud y una búsqueda que yo siento que termina cuando me encuentro con el filete porteño a los 40 años. Una búsqueda por esta cosa de buscar mi propia identidad, que era un poco un mix de culturas, porque es verdad que, si bien cuando iba a Italia me sentía italiana porque siento que lo soy, por otro lado también soy muy argentina, amo mi país, pero no mamé la cultura porteña, en casa no se tomaba mate, no se escuchaba el tango, y al haber ido a una escuela escocesa tampoco fui a una escuela argentina, cosa de que me brindara eso. Cuestión que cuando terminé el colegio... Bueno, pero viste que eso que los argentinos son italianos, que hablan español, que creen ser ingleses, siempre está esa mezcla presente. Sí, sí, totalmente. De hecho, cuando terminó el colegio, primero me anoté en la Prigliano Puerredón porque siempre fui hábil para la pintura y el dibujo, pero me voy a visitar a mi familia a Italia y decido no regresar para el ingreso. Me quedé un año en Italia, porque me pasó eso. Llegué a mis 18 años y sentí, ¡guau! Acá me quiero quedar. Sí. Un poco tenía como ganas de vivir un poco, salir de mi ámbito familiar y hacer una experiencia de vida. Y cuando vuelvo a Buenos Aires, ya me había perdido el ingreso, estudié diseño gráfico y también me puse a estudiar teatro, en el taller de Agustín Aleso. Me enamoré del teatro y decidí hacer el conservatorio. Y eso me dio un montón de herramientas y durante muchos años pensé que mi camino iba a ser por ahí, pero en el medio armé una familia, tuve dos hijos, Lorenzo y Valentino. Me casé con un porteño, pero con apellido italiano. Hola, está muy bien. Y bueno, cuando llego a mis 40 años de edad, nos mudamos al barrio de Villa Martelli, Florida, y ahí fue como un punto de inflexión en mi vida, porque a mis 40 años ya tenía los hijos bastante criaditos y me doy cuenta de que mi vocación no era la actuación. Pero ya era el momento de... ya tenía algunas cosas resueltas, como habíamos conseguido la casa propia, nuestros hijos estaban más grandecitos, ya no requerían de un cuidado tan intensivo como madre italiana que soy. Y dije, bueno, tengo marido actor, tenemos sala de teatro, no hago teatro porque no es mi camino. Y dije, voy a estar atenta a que me depare el destino. Y paseando nuestro perrotito, conozco al carpintero y a Susana, su esposa, los invitamos a casa. Y ellos cuando entran, ella ve un objeto fileteado que una de mis mejores amigas me había regalado para mis 40, que había cumplido en esa casa. O sea que la cuestión de los 40 años, ya lo dijiste varias veces, es importante. Es importante, es importante, ¿sabés por qué? Ahora les voy a apuntar por qué. Estamos haciendo un proceso de transferencia raro, porque yo que voy a cumplir en pocos días 70, estoy pensando que también, porque ese cero ahí... No hay que decir nada. ¿Quién sabe? En mi vida los 40 fueron bizarra. Sí, lo veo, lo veo, lo veo. Cuando ella ve ese objeto fileteado, dijo, ¿qué loco? Yo lo pinté, lo dejé en un negocio en San Isidro y mi amiga lo había comprado y me lo había regalado. Y yo lo tomé como una señal, porque a mí el filete siempre me había gustado y había aparecido en mi vida antes, pero ya hacía demasiadas cosas y no era el momento. Dije, había pensado, tendría que aprender a filetear, pero hacía demasiadas cosas. Pero en esos 40 años que yo estaba en ese momento de decir, voy a buscar mi camino verdadero de expresión, lo tomé como una señal y le pregunté si se animaba a enseñarme. Ella me enseñó a filetear y claro, cuando descubro lo que es el filete porteño, el origen del filete porteño, que la mayoría de los fileteadores, que nace en la época de la gran inmigración italiana y española, digamos, a principios del siglo XX. Fin del 800, principios del 900, claro. Digamos, es la expresión de esa, Buenos Aires transformada por todas estas culturas, a la par que nace el tango, que nace el zainete, donde también encontramos los italianos, con los españoles que conviven en los conventillos. Entonces, encontré en esta expresión artística mi origen italiano y además de eso, un hecho que fue realmente importante, que es que mi bisabuelo, Ángelo Dotta, era pintor de carteles y carruajes en Italia en 1880. Él era veneciano. Él era de Venecia, se traslada a Bolonia, se hospeda en una casa de una señora. Porque en este programa somos muy precisos. Sí, sí, sí. Sí. Va, mirá, va a Bolonia para hacer un cartel y se hospeda en la casa de una señora que alquilaba la habitación. Esta señora tenía tres sobrinas huérfanas hospedadas ahí. ¿De qué edad? Como eran jovencitas, pero como Ángelo empieza a hacer este cartel para la perfumería Casamorati de Bolonia y le va muy bien, empieza a tener mucho trabajo. Entonces, ¿qué hacía en esa época un hombre cuando decide instalarse en un lugar? Se casaba para que alguien le resolviera lo doméstico, ¿no? Entonces, de estas tres sorelas, Irene, Mattioli, que es mi bisnonna, fue la elegida por Angelo Dotta, que cuentan las... mi abuelo, el hijo de Irene y de Angelo, Humberto Dotta, que fue el papá de mi papá Lorenzo, escribió sus memorias a sus 80 años. Y en sus memorias cuenta un montón de cosas detalladas sobre este Angelo Dotta, que era fileteador, que para mí es oro en polvo. Saber eso hasta tiene anécdotas con alguien que le hacía la competencia o describe los carteles, algunos carteles, o describe cómo preparaba las pinturas. En fin, ese detalle le dio un significado muy profundo a este encuentro con el filete y empecé a dedicarle todas las horas de mis días. Y entonces, en poco tiempo, digamos, porque para convertirte en fileteador profesional, digamos, fileteador en este caso, es una actividad que requiere de mucha práctica. Digamos, rápidamente empezás a hacer cosas bonitas, pero cosas realmente bien tardás. Podemos dar vuelta a la caja. Dale. Así la... Ahí está, el filete por té. El filete por té. Perfecto. Cuando aprendí la técnica y decidí que iba a ser mi camino de ahí en más, pensé, me acordé de las memorias del nonno Humberto y releí toda esa parte, dije, no puedo creer que el nonno Angelo era... hacía esto. Ahí te sentiste identificada. Absolutamente. Quien sabe alguno de los primeros fileteadores, porque estando en Italia, ahora recorriendo, ya siendo fileteadora, veo en un montón de lugares esta pintura con el claro oscuro, con las sombras, con las sombras proyectadas, y me imagino que seguramente algunos de esos inmigrantes que tenían ese oficio fueron los que comenzaron a decorar los carros como un trabajo. Pero bueno, la cuestión es que yo pensé, cuando sepa filetear bien y cuando pueda retratar a mi bisabuelo, le voy a hacer un homenaje. ¿Qué es lo que hiciste? Entonces pinté, no traje el cuadro porque era grande, pero pinté al óleo 10 años después. Entonces, o sea, tardé 10 años. Esta es una reproducción, pero pinté al óleo el retrato de... Conseguí una foto, que acá está la foto de mi bisnón no Angelo, que es esta. Hice el retrato y después hice todo el marco fileteado, le hice los pinceles y su nombre honrando a mis ancestros. Es bueno. ¿Sabes lo que te voy a pedir? Viste todas esas cosas tan lindas que tenés ahí. Esto lo puedo dejar. Sí, esto sí, pero los otros, el mate y todo eso que tenés ahí, córrelo un poco más para allá. Ah, para que se vea. Porque así entra en el cuadro, claro. Ah, tenés razón. Ahí está. Acá está el... Porque así todos podemos ver el tipo de cosas que hace y Silvia nos va a contar ahora cómo es la vida profesional del fileteador. O sea, no es que solamente le agarra la inspiración, se levanta a la madrugada y empieza a filetear. No, hay pedidos, se pagan, no se pagan, ¿cómo es? Y bueno, se trabaja por encargo, el fileteador trabaja siempre por encargo. Nace, esta técnica nace en lo que era la decoración de carros que en sus orígenes se utilizaban en esa época, principio del siglo, se utilizaba para distribuir la mercadería desde los centros de abastecimiento como el abasto, el puerto, el mercado central, hacia los distintos barrios porteños, en estos carros tirados por caballos. A mí me viene la cabeza en Sicilia, en el sur de Italia, los carros llevados por el burro con atrás todos los colores. Sí, los carros sicilianos tenían una decoración, todos decorados. Por eso al principio se decía, hemos pensado mucho y nos hemos pensado mucho los fileteadores para lo que fue la presentación frente a la UNESCO. Y el tema de los carros sicilianos, se descartó como origen concretamente eso. Porque la decoración es diferente. Sí el hecho de decorar el carro, por supuesto, pero se decoraban más escenas medievales, como que la técnica era un poco diferente. Pero el fileteador toma un poco todo lo que eran los elementos típicos del arte decorativo de esa época, como las hojas de acanto, como vemos en el cartelito hermoso que hizo Paula de Pietro, mi amiga y colega, muy, muy, muy talentosa, Paulita, que estuvo ya con ustedes. Somos el club de fans de los fileteadores. Exactamente. Bárbaro, les voy a averiguar todos los tanos que hay entre los fileteadores para que vengan a visitarnos. Y se arman la colección de fileteados. Después nos contás un poco el concurso en la ciudad de Buenos Aires. Todos les cuento. Si hay tiempo, sí. Vamos bien, vamos bien. Yo soy buena parlatora. Vamos bien, vamos bien. Bueno, las hojas de acanto, los tríos de flores, todo lo que vemos en la mampostería de los teatros, en la herrería de la época, en la gráfica, los fileteadores se inspiraban en eso y lo pintaban en tres dimensiones en los carros. Decimos que la esencia del filete tiene que ver con celebrar la prosperidad en el trabajo y que es un poco la expresión de la clase trabajadora de esa época, que es un poco nuestras tres expresiones de arte popular que expresan a esa Buenos Aires son el tango, el zainete y el filete. Había un maestro fileteador llamado Ricardo Gómez que decía una frase que describe bastante bien al filete y decía, sí, para Dijepolo el tango es una emoción triste que se baila, el filete es una emoción alegre que se pinta. Que es un poco el filete transmite, celebra la prosperidad, celebra a los ídolos populares. Era bien de origen italiano porque él se llamaba Santo Dijepolo y se puso Santos Dijepolo. Ah, mira, bueno, en todo lo que es la obra, el teatro de la época es... Estaba muy intervenido por italianos, claro. Sí, 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 los zainetes de la época son maravillosos, siempre estaba el tan, el lunfardo, bueno, nosotros... Todo el tango canción tiene la letra interferida por la italianidad, eso seguro. Bueno, pero volvamos a todo. Ah, volvamos a esto. Bueno, sí, entonces, digamos, el filete es como una construcción, se generó como una construcción socioartístico-cultural entre el dueño del vehículo y el hacedor del filete. Eso, el que le pide y el que filetea, terminan generando un producto que expresa ambas partes. Por eso se termina convirtiendo en una imagen que nos representa. Entonces, siempre es a pedido, se piden carteles para hacer, bueno, para todo lo que es, bueno, cartelería, decoración de restaurantes, de bodegones, de negocios. Entonces, el turista es un amante del filete, así como ama el tango, también ama el filete. Entonces, el fileteador trabaja mucho con todo lo que es cartelería personalizada. Después, bueno, yo me dediqué mucho al objeto mate. Fui una de las primeras que empezó a desarrollar ese producto. Me pareció que reunía un poco la tradición nuestra de tomar mate que nos caracterizaba tanto... Ahí tenemos dos mates, ¿no? Sí, este es mi mate, mi mate personal. Sí. El mate con la inicial o el nombre. Sí, eso sería así. Este es mío, ese es mi mate, mi equipito de viaje. Claro, claro. Bueno, me piden mucho para hacer regalos, regalos de 50, regalos de 40, regalos de lo que sea. Sí. Ahora, mucho los mates, para hacer regalos empresariales, para todo ese tipo de cosas. Después, he hecho otro tipo de trabajos insólitos, diferentes. Todo es un nuevo desafío y así como puedo pintar un mate, he pintado un container. Arturo mencionó un concurso. Claro, exactamente. Me gustaría que cuentes un poco del concurso y qué vas a hacer en el concurso. Ya se realizó el concurso. Claro, claro. Este año... Bueno, antes de lo del concurso, les cuento, porque está un poco hilado, en 2015, el filete porteño fue declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por UNESCO. De la UNESCO. Y nosotros, digamos, en 2012, los fileteadores... Me tengo que ordenar un poco en el relato, pero son cosas que quería transmitir. Los fileteadores, a partir de lo que fue el auge de las redes, y eso nos permitió estar comunicados y adquirir como esa conciencia de comunidad, ¿no? Porque se armó un grupo de Facebook y se armaban muchas conversaciones de muchos apasionados del oficio. En general, el fileteador es un amante de su oficio y una vez que lees el libro Los Maestros Fileteadores de Buenos Aires, que es la primera recopilación histórica y fotográfica sobre el filete porteño, la realizan Nicolás Rubio y Esther Barujel en 1970. Nicolás Rubio y Esther Barujel. Ellos, con el Fondo Nacional de las Artes, ellos realizan una investigación y organizan la primera muestra de filete porteño en una galería de arte, en la Galería Wilderstein, en 1970, el 14 de septiembre, que es el Día del Fileteador. Y eso... Ah, el 14 de septiembre es el... Exacto. Felicitaciones con un poco de retraso. Sí, sí, fue hace poquito. Claro, claro. Bueno, esto de sacar el filete de la calle y ponerlo en una galería de arte nos obligó un poco a mirar distinto el filete, porque estaba tan incorporado al paisaje urbano que nadie le prestaba atención. De hecho, no habían registros históricos ni fotográficos, no sabíamos bien de dónde venía, si eran los carritos sicilianos, si eran... ¿qué pasó? Entonces, Nicolás y Esther se enamoraron del filete y les llamó la atención que al querer averiguar no había nada. Entonces, ellos empiezan a investigar y se encuentran con unos personajes entrañables, fileteadores ya ochentosos, que tenían mucho para transmitir o que por lo menos se podía rescatar del olvido lo que podíamos de la historia del filete. Y con esos testimonios de los fileteadores y con esa experiencia del armado de la muestra, hacen el libro Los maestros fileteadores de Buenos Aires, que cuando uno lo lee, si aprendés a filetear y lees ese libro, ahí como que te enamorás del filete y entendés que formás parte de algo que te trasciende como individuo y que es el filete porteño en sí. Excelente. Bueno, magnífico. Yo te voy a decir que yo viví en Colombia y en Panamá, también estaban los colectivos todos pintados. Sí, la decoración de vehículos es algo que se da en todos lados. Acá empezó en la década del 50, al llegar la inmigración de una forma masiva, acá en los colectivos se pintaba, iban todo el mundo a pintar los colectivos. Normalmente alguna señal había, o sea, o el número del colectivo, el interno. Sí, eran todos fileteados los colectivos. Del carro, cuando se prohíbe la atracción a sangre en el 63, se adapta al camión y después también al colectivo. Igualmente sufrió la prohibición del fileteado en colectivos, el filete, pero siempre sobrevivió. Tal es así que en el 2012, cuando empezamos a juntarnos los fileteadores, organizamos el primer encuentro de fileteadores, a partir del cual armamos la asociación de fileteadores. ¿Dónde está esa asociación? La asociación no tiene un lugar físico, pero todos los años organizamos, tuvimos, tuvimos, pero... Como es un bien intangible de la humanidad, está bien que no tenga un lugar físico. Hemos tenido, lo que pasa es que hemos tenido que alquilábamos entre varios fileteadores nuestra sede propia, pero en pandemia tuvimos que cerrar. Y después de la pandemia, es más, hicimos uno de los encuentros, fue virtual, en plena pandemia, no dejamos de hacer nuestro encuentro. Bueno, y en el medio de este proceso de estar unidos, generando acciones para preservar el filete, surge lo de la UNESCO. Y estuvimos acompañando... Eso fue un gran empuje. Eso fue un gran empuje. Fue como, wow, increíble. Todo indicaba que estábamos en el camino correcto. Silvia Dota, fileteadora porteña. Estamos sin tiempo, pero creo que hemos, no, Arturo, estamos empezando a entrar lentamente en el ancho mundo del fileteado. Exacto, bueno, bastante. Por lo tanto, por lo tanto... Cierro con lo del concurso. Vamos a volver. Exactamente. A partir de lo de la UNESCO, el gobierno tiene que generar acciones que demuestren que se hacen cosas para... Tiene que oficialmente ocurrir algo. Y este año el gobierno de la ciudad organizó un concurso para fileteadores para realizar diseños originales que luego serían ploteados en los buses turísticos. Exactamente. Y bueno, habían 10 premios en dinero, se presentaron más de 40 fileteadores y yo fui una de las 10 ganadoras. Lo mismo Paulita Di Pietro también. Felicitaciones. Muchísimas gracias. A ambas, a ambas. La vamos a convocar también para hacer una muestra, alguna cosa ahí en el círculo italiano. Sería muy lindo. Qué buena idea. Sería muy lindo. A las dos. Por supuesto, entre las dos sería lindísimo. Que es una asociación y un edificio dedicado al arte. Trajo algo para nosotros. Sí, trajo algo, un mate. Traje un mate. Bueno. Traje un mate con bandera argentina, bandera italiana. Miren qué hermosura. Y con una escarapela mitad argentina, mitad italiana. A mis papás les dijeron cuando llegaron a Argentina que si tomaban mate no se iban más. Ellos no tomaron mate, pero se quedaron. Así que bueno, fueron la excepción de la regla. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Fileteadora Porteña. Gracias. Vamos al... Gracias.